en este vídeo quiero contarte de un caso excepcional que te va a conmover es sobre una niña de gran fe teresita castillo de diego de 10 años que falleció el 7 de marzo de 2021 en olor a santidad poco antes de su muerte fue designada misionera por la arquidiócesis de madrid teresita era de una belleza sobrenatural una niña enferma por un tumor en la cabeza que desde su cama de enferma era misionerita de la iglesia la pequeña falleció a consecuencia del tumor con el que llevaba luchando tres años pero su historia su testimonio de fe y de amor a la iglesia de la misión han dado vuelta al mundo en españa ya la consideran patrona de los niños católicos misioneros toda su historia es extraordinaria desde que llegó de siberia rusia adoptada por padres españoles en este vídeo te queremos contar el asombroso caso de precoz santidad de una niña de cómo se puede ser santo ya en los primeros años de vida y cómo se escribe dentro de la línea de niños que murieron en olor a santidad de los cuales hemos realizado varios vídeos el mundo católico se ha maravillado tras la publicación el 8 de marzo de 2021 de una carta en twitter del padre ángel camino vicario episcopal de la arquidiócesis de madrid quien relató cómo la niña teresita anhelaba compartir su fe con los demás para que puedan ir al cielo como decía ella el sacerdote cuenta en una carta enviada a todos los fieles de la diócesis que ese día tras celebrar la misa en el hospital los capellanes del hospital de la paz le propusieron visitar a una niña gravemente enferma que tenía programada al día siguiente una operación para extirpar un tumor en la cabeza el relato hemos llegado a la unidad de cuidados intensivos debidamente equipados he saludado a médicos y enfermeras y acto seguido me han llevado a la cama de teresita que estaba junto a su madre teresa un vendaje blanco rodeaba su cabeza pero tenía la cara suficientemente descubierta como para percibir un rostro verdaderamente brillante y excepcional le explicó que acudía en nombre del cardenal arzobispo de madrid para traerle a jesús y la niña le preguntó al padre ángel me traes a jesús verdad y a continuación añadió sabes una cosa yo quiero mucho a jesús y en ese momento la madre intervino en la conversación e invitó a su hija dile a ángel lo que quieres ser y teresita respondió yo quiero ser misionera entonces el padre ángel quedó impactado por la respuesta totalmente inesperada para él y recogiendo fuerzas de donde no tenía por la emoción que le produjo la respuesta le dijo el padre ángel teresita yo te constituyo ahora mismo misionera de la iglesia y esta tarde te traeré el documento que lo acredita y la cruz misionera entonces el sacerdote administró el sacramento de la unción y le dio la comunión y la bendición apostólica del papa y el vicario contó que fue un momento de oración sumamente sencillo pero profundamente sobrenatural y se unieron a ellos algunas enfermeras que espontáneamente tomaron unas fotos y que quedaron como un recuerdo imborrable el padre ángel se despidió mientras ella con su mamá se quedaba rezando y dando gracias aquella misma mañana en la vicaría el padre ángel elaboró el oficio de misionera y lo presentó en un pergamino verdaderamente precioso que fue diseñado especialmente luego tomó la cruz de misionera y a las cinco de la tarde regresó de nuevo al hospital de la paz lo estaban esperando los capellanes y fueron derecho a la unidad de cuidados intensivos y dice en cuanto me ve la mamá narran sus testimonios al vicario dice en voz alta teresita no me lo puedo creer viene el señor vicario con el regalo para ti entonces tomó en sus manos el documento y la cruz y le pidió a su mamá que la colgara junto a la cama esa cruz ponme la en la barra para que la vea bien y mañana me la llego al quirófano ya soy misionera dijo teresita aquel regalo le había llegado a teresita en un momento especialmente duro como narró su madre teresa en un reportaje a la agencia de noticias de la quirócesis de madrid en aquel momento ya llevaba dos válvulas que habían fallado y cada vez que le fallaba una válvula y se lo obstruía era mucho el dolor la madre contó que teresita llegó a españa cuando tenía tres años después de ser adoptada porque procedía de siberia rusia destacó que tenía una vida espiritual profunda y fuerte a la vez que como todos los niños quería jugar y estar con niños en su colegio madrileño de las hijas de santa maría del corazón de jesús en galapagar solía ir a misa diaria y comulgar según su madre teresita era conocida por su amabilidad y actitud alegre su personalidad era extraordinaria tenía mucha empatía con la gente era muy ingeniosa y muy cariñosa ella saludaba a todos incluso a los extraños mucha gente se conmovía por la forma en que lo saludaba nadie era un extraño para ella y además teresita estaba muy enamorada de jesús al punto que una vez le dijo a su abuela que por mucho que la amaba amaba aún más a jesús la enfermedad de teresita comenzó en el 2015 cuando le detectaron el tumor el tratamiento inicial con cirugía para extirpar el tumor y quimioterapia durante un año fue un éxito sin embargo en 2018 el tumor volvió a aumentar tuvo que someterse a una nueva operación y a un nuevo tratamiento en suiza pero un accidente jugando a finales de 2020 la llevó otra vez al hospital y el 2 de enero fue nuevamente ingresada debido a los fuertes dolores de cabeza que sufría antes de la operación programada para el 11 de enero se la encomendó al beato adolescente italiano carlo acutis y a la venerable monserrat grases una joven de 17 años de gran religiosidad que falleció de cáncer en 1959 esa cirugía del 11 de enero de 2021 no pudo realizarse debido a una complicación médica y hubo que ponerle un drenaje en la cabeza para reducir la hidrocefalia y por si eso fuera poco teresita y su madre dieron positivo por coronavirus por lo que hubo que aislarlas entonces la válvula comenzó a fallar se obstruía y eso le causaba gran dolor mientras el tumor seguía creciendo sin posibilidad de operarse teresita bebió esa situación con su fuerte espiritualidad dijo su madre que como ella tenía ofrecido sus sufrimientos pensaba que igual jesús estaba aprovechando para salvar a más y más almas y recordó también las palabras de la niña lo estoy ofreciendo por la gente por ejemplo por alguien que esté malito por los sacerdotes en sus últimas semanas de vida teresita era como una crucificada dijo su madre esta era la sensación que se tenía cuando ante su imposibilidad para beber agua las enfermeras le ponían casas empapadas en agua en la boca pero al mismo tiempo su afán por ser misionera aumentaba quiero ser misionera quiero vivir por jesús repetía y su testimonio dio la vuelta en todo el mundo misionero su madre contó que teresita tuvo varios sueños sobre el cielo y que había visto a su abuelo fallecido la niña dijo que había pedido a dios si pudiera ver al beato carlo acutis un adolescente italiano que murió de leucemia en el 2006 después de ofrecer su sufrimiento final para la conversión de las almas hasta el momento en que la instituyó misionera la fuerza de la fe de teresita ya había dejado una profunda huella en el padre ángel camino pero lo que sucedió a continuación le causó un asombro inmenso lo que yo no me podía imaginar es que a través de los contactos de los padres este testimonio llegó a oídos del delegado nacional de misiones de españa afirmó el delegado lo llamó al día siguiente y le hizo esta pregunta al padre ángel tú has constituido en el hospital de la paz a una niña misionera efectivamente le dijo ayer después de darle la unción y la comunión la constituí misionera con la oración preceptiva y posteriormente le llevé el documento con la cruz de misionera entonces el delegado nacional de misiones le informó que este testimonio ha dado la vuelta en todo el mundo misionero y ya han puesto a teresita como una nueva protectora para los niños en misión en españa pero a las 9 de la mañana del domingo 7 de marzo de 2021 teresita dejó esta vida antes de terminar el violatorio la tía de teresita pidió permiso al padre ángel para mostrar el audio que teresita le envió el mismo día en que él la había constituido en misionera textualmente se oyó una voz muy suave como de alguien que está cansado pero que saca fuerzas de donde no las tiene y dice hola tía te cuento una cosa muy importante para mí esta mañana después de recibir la unción y la comunión el vicario de madrid me ha constituido misionera ya soy misionera teresita fue enterrada al día siguiente bueno hasta aquí lo que te queríamos contar de teresita cuyo proceso de beatificación seguramente comenzará pronto porque recién partida de este mundo ya logró innumerables devotos y probablemente ya estarán en camino los milagros y me gustaría preguntarte si conoces niños anónimos que tienen este tipo de santidad de esta pequeña teresita el texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video y si te gustó suscríbete a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos así el algoritmo del sitio muestra el video a mucha más gente y suscríbete a la newsletter de nuestro sitio web de foro de la virgen maría y ahora verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre santidad y santos suscríbete a nuestro canal